Como que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una especie de exageración nuestra. No, no, o sea, picañamos y matamos, pero no tanta gente como dicen ustedes. Y robaron bebés. Sí, pero no tantos. Y secuestraron embarazadas. Sí, pero no tantos. No somos monstruos. Estoy un poquito con la voz tomada hoy porque bueno, fui a la cancha el domingo, llovió, me mojé, vi perder a mi equipo y aún así la pasé bomba. Muchísimas gracias a toda la gente central, de verdad, de corazón. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de Noticias Contra, la entrega de La Patria. Hoy en la legislatura porteña se realizó un homenaje a las víctimas del terrorismo liderado por Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta. Fue el equivalente legislativo al Alzheimer. Lo contrario de un recuerdo, o sea, un monumento al olvido. Asistimos a un momento bastante particular en el que el negacionismo es campaña electoral. Ahora, ¿qué tan derrotado tenés que estar siendo partido militar para volver a disputar poder de la mano de estos payasos liberales libertarios? Con esto quiero decir que por supuesto es preocupante que el negacionismo pueda volver a ser política de Estado, pero que pueda volver a serlo de la mano de semejantes mamarrachos para mí es un dato no menor. O sea, vuelven, pero con uno que se referencia en Margaret Thatcher. Que el partido militar vuelva de la mano de Victoria Villarroel y de Javier Milei hace quedar a Alberto Fernández como una vuelta más o menos digna del peronismo. O sea, mirás a Victoria Villarroel y decís, che, al final nosotros no volvimos tan peores. Hubo peticiones para cancelar este acto oprobioso, pero las autoridades legislativas del PRO alegaron no poder impedirlo. Sobre todo porque eran ellos los encargados de llevar los chicitos y las gaseosas. Y ya habían comprado todo, no, no iban a suspender. De hecho, personajes relevantes del PRO como Claudio Abruc, exsecretario de Derechos Humanos durante la mamertocracia, y Alberto Acef respaldaron públicamente este acto. O sea, es como que se cansaron de ser la banda tributo de la dictadura y ahora quieren ser la dictadura directamente. Este espanto de evento cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, muy conocido por cuestionar la cifra oficial de desaparecidos durante la dictadura. Son los que sostienen básicamente que la tortura, la violación de mujeres embarazadas, el robo de bebés, los vuelos de la muerte y la desaparición sistemática de personas no fueron delitos tan graves porque en lugar de 30.000 habrían sido, ponele, 7.000, 8.000, 9.000 desaparecidos. Como que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una especie de exageración nuestra. No, no, o sea, picañamos y matamos, pero no tanta gente como dicen ustedes. Y robaron bebés. Sí, pero no tantos. Y secuestraron embarazadas. Sí, pero no tantos. No somos monstruos. El foco de este evento fascista estuvo en las supuestas víctimas civiles de las organizaciones armadas de los 70. Esto no es novedad, por supuesto. Lo novedoso tampoco es que el negacionismo ahora tenga representación institucional porque, la verdad, hay que decirlo, durante el gobierno del prepucio de Sofá, también conocido como Mauricio Macri, también se llevó adelante una política de Estado negacionista. Lo novedoso, sí, radica en que ahora sea parte de la campaña electoral. O sea, ahora Jorge Rafael Videla es un eslogan. Secretarios de Derechos Humanos de 15 provincias emitieron un comunicado en el que rechazan cualquier homenaje a genocidas y condenan la teoría de los dos demonios reafirmando la idea de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo por la dictadura. O sea, hubo un solo terrorismo y fue el del Estado. Pero, para estos fascistas empoderados en Taringa, hay que reescribir esta historia que es la única que ellos no pudieron dibujar. Victoria Villarroel habla de abusos y no reconoce el terrorismo de Estado. No reconoce que la desaparición forzada de personas fue planificada por el Estado genocida. Es parte de la casta a la que le llegó su peor momento con los Kirchner. Y ahora viene por una revancha. Hay que reconocer que es una revancha modernizada, ¿no? Porque ya no proponen el robo de bebés, sino la venta de bebés. Es como terrorismo de Estado, pero liberal, con mercado. Tenemos que defender lo que se logró en Argentina gracias a la lucha incansable de las Madres de Plaza de Mayo, de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos y de la decisión política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de hacer de esas banderas una política de Estado. Esta gente quiere negar lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar porque buscan impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Deben ser juzgados y no pueden repetirse. Lo que están haciendo los liberales libertarios no es novedoso. Es la típica operación negacionista de genocidios. Es lo mismo que hicieron los negacionistas nazis. Primero, la racionalización. Esto implica deslegitimar o falsear las pruebas y testimonios del genocidio. Luego, la reducción de la cantidad de personas asesinadas. Luego, la inversión de la acusación a partir de la culpabilización de las víctimas. ¿Qué es lo que hace Villaruel? Y luego, la anamorfosis o deformación de la realidad. La nueva derecha atrasa 80 años. Espera un chodo mentiroso, ahí te agarres si esa tal anamorfosis no es candidata nuestra. Durante el fin de semana circuló por todos lados este video realmente espantoso. Horroroso. El estado es el pedófilo en el jardín de infantes. Con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Por supuesto, lo primero es cómo se te ocurre semejante metáfora. ¿Qué tenés que tener en la cabeza para que esa metáfora salga de tu cabeza? Lo segundo, la impavidez de Novaresio ya es complicidad o no. Y lo tercero, si como dice Milley, el estado sería un pedófilo en un jardín de infantes. ¿Por qué la aspiración de Milley es ser ese pedófilo? Patricia Bullrich ahora intenta convencer a la sociedad argentina de que ya no tiene nada que ver con Macri. Maravillosa jugada. La desreposerización de Patricia es algo rara también, ¿no? Porque amenazó con meter preso a Pablo Moyano, que es exactamente lo mismo que quiso hacer Macri. O sea, Macri no me libera más de modo que ahora puedo proponer tomar 45 mil millones de dólares de préstamo del FMI y fugarlos a Panamá. Macri ya no es mi líder, así que ahora los partidos de fútbol entre jueces y fiscales, bueno, serán en mi casa. Patricia Bullrich prometió que su eventual gobierno tendrá un sistema holístico para que los argentinos pasen del llanto a la alegría. Es una competencia, ve quién dice la boludez más grande, ¿no? Bueno, esto parece difícil de entender, pero Patricia, no, lo explica re bien, re bien, mira. ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. No es tan difícil, o sea, si sos argentino y estás llorando, viene Patricia y te dice holis y ahí te pone feliz. Eso es un sistema holístico. El domingo que viene hay elecciones en la provincia de Santa Fe y el candidato que lidera las encuestas acomoda policías como la Franja Morada acomoda consejeros en las universidades. Escucha esto. El comisario Rodríguez entablaba una conversación telefónica con el ministro Pujaro. Ministro, ¿cómo le vas? Buen día. ¿Cómo anda, Adrián? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo le va? Bien, fíjate que hoy ya está publicado la lista de los que están habilitados para rendir a general. Ah, bueno. Bueno, fíjate, creo que tenés 10 días para anotarte. Ah, bueno. Escuchá, ¿alguien va a ser el presidente del jurado? ¿Quién? Yo. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo. Lo que voy a hacer es que llamar a Adilina, que me dé una mano. ¿Qué va a ser? No me he quedado. Bien. Te vamos a dar las preguntas, viste, como en la escuela. Bueno, Adrián. Le agradezco por llamarme. Le mando un abrazo. Adiós. Así es como se arreglaban los ascensos en la policía. Esto no es un cuentito. Esto no es una ficción. Esto fue real. Así no se maneja la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Si querés sumarte a esta comunidad organizada, entra a peroncho.ar. En peroncho.ar ahí están los links para que puedas suscribirte o hacer un aporte puntual. Muchas gracias a Rosa, de General Roca, Río Negro, a Mariette y a Andrea Ruiz, a las tres grasas totales. Mientras Pepín Rodríguez Simón, mano derecha de Macri, es decir, la mano que mece la maca, o sea, la mano que rasca las bolas, lleva mil días prófugo de la justicia argentina, la compañera Milagro Sala lleva dos mil setecientos ochenta y ocho días privada de su libertad. Dos mil setecientos ochenta y ocho días presa política. El sábado, en la Corriente Nacional de la Militancia, en Rosario, le enviamos, desde el espectáculo Peroncho, este abrazo en forma de aplauso. Querida compañera Milagro Sala, estoy en la Corriente Nacional de la Militancia, en Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, Rosario, Rosario, provincia de Rosario. Y te queremos decir algo. Estamos con vos, te queremos mucho y te mandamos este abrazo en forma de aplauso, carajo. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, que estamos con vos! ¡Muchas gracias por todo lo que hacemos nosotros! En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Milagro Sala nos respondió de esta manera. Hola compañeras y compañeros de la Corriente Nacional de la Militancia, provincia de Buenos Aires. Quiero mandarle un fuerte abrazo, un saludo. Y muchas gracias por su solidaridad hacia mis personas. Gracias, gracias. No se imaginan lo bien que me hacen. Porque la verdad que en estos últimos tiempos no estoy nada bien por la pérdida de mi marido y por todo lo que vengo pasando. Así que mil gracias, mil gracias por su cariño hacia mi persona. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Este fin de semana estuvo buenísimo en los espectáculos en vivo, una locura. En Córdoba, tremendo. 180 personas. 180 personas en Rosario. En Casilda lo importante es competir, pero también estuvo re lindo el show. Bueno, y se viene ahora el 9 de septiembre, lo que sería la previa de mi cumpleaños. No hay dudas, paso el dato. En Otilia Teatro en Tanti. El 22 de septiembre en Villa Ciudad Parque. El 21, o sea, un día antes en Córdoba Capital. Y el 29, ¿qué quilombo que hice? Entren a peroncho.ar que ahí están todas las fichas. El 29 estamos en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora llega la construcción colectiva del chiste a nuestro Peroncho de Liberi. Llega el top 3. Como todos los lunes, este top 3 es con video. Recuerden, los viernes tiramos la consigna para que la hagan en video, para que la respondan con videito de celular. Bueno, la consigna es, sos Patricia Bullrich, vas por una ruta desierta, te hacen dedo, parás, es Javier Milei. ¿Qué le decís? En el puesto número 5, Marcelo González de Berazategui. No, 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 nosotros no tenemos nada que ver, con vos no voy a ningún lado. Aunque pensándolo bien, después del 22 de octubre, date una segunda vueltita que capaz vamos juntos, eh. Yo te llevo, vos me llevás, no sé. Muchas gracias, Marcelo. Pronto iremos a ver a Zategui, seguro, eh. Ahí vamos a estar dentro de unos días. Bueno, en el puesto número 4, Diego de Villa Ramallo, que cumple años el 10 de septiembre también. Eh, qué grande, como yo, el día del lechero. Yo hago todo esto para que la gente vaya previendo el regalo, claro. Javier, ¿qué haces perdido en esta ruta? Me parece que hay alguien que no llegue a octubre, eh. Vos te quedás acá, yo sigo. Dos besitos. Sigo con el vino. En el puesto número 3, Miguel Ángel Valdez de Neuquén. Creo que es un gran actor, gran actor Miguel Ángel Valdez. Mirá esto. Ah, ¿sos vos? Me hiciste acordar a Melconian cuando usaba los pelos así. ¿Sus,is? Pero manejá vos, porque yo vengo mal. Si me llegué a agarrar un control de alcoholemia, no lo pasábamos. Gracias. Gracias. Nuevamente se confirma que tenemos un público gründig. Escaso, pero el mejor. Para mañana, la consigna top 3 tradicional. O sea, con comentarios en YouTube. Top 3 escrito, eh. La consigna para mañana es ¿Cómo identificar a Victoria Villarroel en una fiesta de disfraces? Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. De verdad, hermano, no sé cómo poder militar a un tipo que dice que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes y quiere ser el Estado. No, vos no entendés, es una metáfora filosófica. ¿Una metáfora de qué? De una metáfora del voucher, del voucher de dólares. Es una metáfora de cuando viene un... ¡Qué choriplanero que sos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!